Bueno, queremos seguir conociendo más informaciones que tienen que ver con el proceso que está por venir. Ya ha aprobado en la Cámara Baja la acusación constitucional. A esta hora ya tenemos el contacto con el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, que va a presentar los argumentos ante la Cámara Alta. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Viviana. Un gusto saludarla a usted. Diputado, ¿qué evaluación hace sobre todas las reacciones que han surgido a partir de lo ocurrido ayer? Por ejemplo, en particular, Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, ¿responsabilizó al gobierno respecto al avance, podríamos decir, de la acusación constitucional, diciendo que se negoció mal? Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es algo que es sorprendente, y por cierto que a algunos nos llama mucho la atención, que esta situación de no entender que derechos humanos, el respeto a los derechos humanos con el orden público, no son incompatibles. Muy por el contrario, son muy compatibles. Entonces aquí se ha instalado esta idea de que con tal de establecer el orden público, todo está permitido. Y eso no es así. Aún más, fruto de la propia acusación constitucional, y los expertos que fueron todos constitucionalistas, señalaron que el derecho a reunión es un derecho sagrado, incluso que ni siquiera se debe pedir autorización. Entonces yo creo que estamos entendiendo mal las cosas. Y por eso que me parece importante, primero que se haya aprobado esta acusación constitucional, porque creo que es un mensaje claro al país de que en materia de violaciones graves de los derechos humanos, nadie va a quedar impune, ni del punto de vista penal, ni tampoco del punto de vista político. Uno entiende, diputado, que eso es lo que está de fondo y fue lo que se planteó como argumento para la acusación constitucional. Pero lo que se hace a partir de lo que plantea en el día de hoy el diputado Desbordes, es decir que aquí más bien lo que había era una negociación política, porque él plantea que habían diputados de la democracia cristiana que estaban en la idea de que no avanzara esta acusación constitucional, pero que se molestaron por el apuro del voto obligatorio. Lo plantea de esa manera. Entonces, lo que yo entiendo que usted lo expone finalmente, que tiene que ver con el orden público, con las garantías que tenemos de manifestación, como la temática para la acusación constitucional de que no se estaba respetando aquello, se diluye un poco. Y al final, nuevamente se da una señal a la ciudadanía de que aquí más bien eran ciertos acuerdos y cálculos los que habían más que otra cosa en el fondo de esta acusación. Mire, para serles sinceros, yo desconozco absolutamente de que existiera molestia al interior del Parlamento o de algunas fuerzas políticas dentro del Parlamento por haber forzado la votación del voto obligatorio. Ignoro aquello. Pero, por cierto, en todo este tipo de acusaciones y eventos que se viven dentro del Parlamento, se cruzan diversas situaciones y, lógicamente, la labor de un ministro político, como es la labor del ministro del Interior, es tratar de aminorar al máximo el golpe político, porque, de alguna u otra manera, esa ola le salpica a él. Y, claro, él debe haber hecho muchas gestiones tratando de que esta acusación constitucional no prosperara, pero, lamentablemente, fracasó. Y eso, por cierto, es una derrota del equipo político del presidente Piñera, pero más que una derrota política del presidente Piñera y de su equipo, yo creo que el gobierno no ha querido entender, no ha querido entender que a través de la fuerza de la represión se va a restablecer el orden público en nuestro país. La gente tiene derecho a expresarse, a manifestarse, y, curiosamente, eso es lo que llama la atención, llevamos más de 30 años de retorno a la democracia y nunca, y nunca, en el retorno a la democracia había habido un nivel de represión al cual hemos asistido en este gobierno. Y han habido manifestaciones tan o más numerosas que las anteriores y también con algún desvío o desorden, pero el nivel a que hemos llegado hoy día se debe a la autosudez del gobierno de utilizar y cuento un lenguaje agresivo, violento, que más que apaciguar los ánimos, lo que lo hace es enardecer los ánimos y que la gente se quiera manifestar de manera un poquito más agresiva. Pero lo que quiero dejar claro yo, quienes hemos aprobado la acusación constitucional no estamos ni por el saqueo, ni por el desorden, ni por la violencia. Lo que hemos querido dar es una señal clara de que derechos humanos, respeto a los derechos humanos y orden público no son dos palabras que van por caminos separados, van por un mismo camino. Fíjese usted, y permítame ponerle ejemplo, en Hong Kong llegan meses, mucho más tiempo que nosotros, y no se ha llegado al nivel de represión y con manifestaciones incluso más numerosas que las nuestras. Tenemos el caso de Francia, con los chalecos amarillos, y así uno podría enumerar diversos hechos de movilizaciones sociales en otros países donde no hay comparación con la gravedad de lo que hemos tenido en nuestro país. Diputado, su argumento es parte de la conversación, de los análisis y de efectivamente las responsabilidades políticas que tempranamente desde el estallido social se han buscado en relación al tema, pero lo que se escucha como respuesta es que la violencia y los hechos que han marcado también esta convulsión en nuestro país son mucho más graves y más complejos de lo que se vivió en otros de los países que usted mencionaba. Y el gobierno, el propio ministro del Interior insiste en ese punto y de hecho las primeras reacciones que dice que aquí se le está haciendo un daño a la intucionalidad de los intendentes y que aprobar esta acusación es estar en contra del orden público. ¿Cómo ve usted la posibilidad de que efectivamente se avance de alguna u otra manera en estas retóricas que han estado y han esperado presentes en las últimas jornadas respecto a este tema? A ver, dos cosas. Primero, aquí nos está debilitando la función de los intendentes en restablecer e instalar el orden público en sus lugares. Quienes quieran señalar que con esto se debilita la autoridad del intendente regional o la autoridad del ministro del Interior por estas acusaciones me parece que va por un camino equivocado. Y por otro lado debo señalarle que aquí lo que debe quedar claro y presente insisto que hay responsabilidades políticas. Mire, fíjese usted, yo no sé que usted ha acompañado las tres acusaciones constitucionales que hemos tenido la del presidente Piñera, la del ministro Chadwick y de la intendente Guevara. Fíjese usted que en todas ellas ha quedado instalado una palabra que parece muy grave, que carabineros se manda solo. Cuando usted le pregunta a los abogados quienes fueron a defender a Chadwick, él no era responsable del accionar de carabineros, carabineros actuaba por su cuenta sin preguntar. lo mismo ocurre con el señor Guevara, tampoco. Entonces, la pregunta que ha quedado instalada, todos sabemos que carabineros dependen, porque hubo un cambio constitucional, están subordinados al poder civil y aún más dependen del ministerio interior. Y sin embargo, desde el ministerio interior dicen que ellos no tienen control de carabineros, que carabineros designa su estrategia, que carabineros designa su despliegue, está bien, desde el punto de vista táctico, estratégico, pero quien da las órdenes, cómo debe comportarse carabineros, quien debe señalarles claramente a carabineros de que ellos en su actual no pueden pasar a llevar los derechos humanos en la autoridad política. Y por eso es tan delicado lo que está ocurriendo, porque en vez de dar una señal clara de que cuando las instituciones de las Fuerzas Armadas de Orden salgan a cumplir su labor, se les debe dar una señal clara de que no pueden pasar a llevar los derechos humanos de las personas y de quienes se manifiestan. ¿Usted cree si cuando el presidente habló, en vez de hablar de guerra, hubiera hablado diciendo, mire, van a salir las Fuerzas Armadas de Orden a cumplir su labor, y yo he hablado con ellos y le he dicho que no pueden pasar a llevar los derechos humanos de las personas que se manifiestan, si el presidente hubiera dado esa señal, caramba, que sería distinto el escenario. En cambio, ¿cuál fue el lenguaje que usó? Un lenguaje de guerra. Estoy en guerra con ustedes. Por favor, un presidente de la República está para llevar armonía, está para llevar paz social, no para encender los ánimos de las personas. Y curiosamente, el señor Guevara ocupó ese mismo lenguaje agresivo, guerrero, cuando él asume su cargo. Voy a hacer un copamiento, voy a entrar en una zona cero, es decir, van a vérselas conmigo. Ese lenguaje de violencia, lo único que lleva es a la violencia. Y lo que el país necesita es autoridades que convoquen a la armonía, que convoquen a la paz, que tengan un lenguaje de entendimiento, de comprensión, pero no un lenguaje de agresividad. Y lo que está instalado en el país, lamentablemente, hoy día, es un lenguaje desde el parte de las autoridades de gobierno de ser extraordinariamente agresivo. Recogiendo lo que usted plantea, y es verdad que uno lo pudo escuchar también en esta acusación constitucional, donde el intendente planteaba que las estrategias que siguen carabineros y las fuerzas especiales en particular en la propia Plaza Italia, en este acompamiento preventivo, el cual también él habló, más bien obedecían a lógicas que tienen ellos y que no venía desde una orden, sobre todo institucional o política. Eso es, a su parecer, una estrategia que se toma respecto a cómo enfrentar esta acusación o efectivamente no hay control respecto a lo que ocurre con el orden público con carabineros en particular. Mire, fíjese usted, y de hecho en la propia acusación constitucional que yo he establecido, que en el protocolo de carabineros esa palabra copamiento tampoco existe. Es decir, fue un invento del intendente. En segundo lugar, lo que usted conversa, yo no sé si usted conversará con personas, muchas, y nosotros conversamos, y lo que la gente tiene, la sensación, esto de que carabineros se manda solo, que ellos pueden hacer lo que quieren bajo el concepto del orden público y que las autoridades con tal de que lleven tranquilidad y orden público están dispuestos a permitir que ellos violen los derechos humanos. Y esa señal lamentablemente es lo que uno percibe y lo que se quiere hacer a través de este procedimiento, de este instrumento constitucional, porque algunos han dicho aquí prácticamente que nosotros estamos pasando a llevar a la constitución. No, la constitución establece que cuando hay excesos, que cuando hay autoridades que quieren estar por sobre la constitución y la ley, y caramba que es estar sobre la constitución y la ley cuando se pasan a llevar los derechos humanos, que esa autoridad política debe responder. Nadie está acusando penalmente al señor Guevara o a las otras autoridades, pero sí por los excesos, por los horrores que han ocurrido durante estos días, ellos tienen una responsabilidad política y por eso que frente a estos hechos la constitución establece que el parlamento puede sancionar y en lo que estamos haciendo aquellas autoridades que han caído en una irresponsabilidad, porque no puedo utilizar otra palabra, en una irresponsabilidad política. Diputado, y para finalizar, ¿qué ocurre con los tiempos para lo que está por venir en esta acusación constitucional, sobre todo lo que ocurra en el Senado? Y también ahí le sumo que espera usted también de la señal que quiera dar la oposición, porque finalmente en muchas de estas instancias, sobre todo lo que ocurrió con el exministro Andrés Chadwick, se planteó aquí mostrar una cierta unidad en decisiones que tuvieron una misma línea respecto sobre todo al tema de derechos humanos en la oposición? Mire, yo hubiera esperado, y se lo digo con mucha franqueza, que después de los horrores que vivió nuestro país en materia de derechos humanos, cuando hayan este tipo de violaciones graves a los derechos humanos, no nos separemos entre si uno es de gobierno o es de oposición, sino que tuviéramos una mirada común en el sentido de dejar establecido que independiente que yo sea del gobierno o de oposición, si una autoridad incurre en esa falta y en esa irresponsabilidad política de avalar las graves violaciones a los derechos humanos, no estemos sacando cuentas de cuántos votos son de gobierno o cuántos votos son de oposición. Eso es lo que yo hubiera esperado. Nosotros esperamos, ya que tenemos que ir a defender la acusación al Senado, esperamos convencer a los senadores tanto de gobierno como de oposición, que cuando se trata de materias de derechos humanos no hay divisiones entre que somos de un lado o de otro, sino que tenemos que tener una mirada común como país. Eso es lo que uno era esperado y es lo que espera y yo tengo la esperanza y confianza que algún día podamos tener una mirada común de todos los chilenos independiente de la posición política que tendamos cuando se violan los derechos humanos en nuestro país y lamentablemente los derechos humanos y está avalado por varios informes internacionales en este periodo de movilizaciones sociales que ya se comprense en día, claramente han habido violaciones gravísimas a los derechos humanos y eso hay que dejarlo claro tiene que ser sancionado no solamente penalmente sino políticamente. Diputado, le agradecemos su tiempo y esta conversación para abordar el tema. Que esté muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarla.